Luego de realizar varias estrategias de promoción en el tema de vacunación, las cifras de aplicación de dosis en Totonicapán han cambiado. Según datos del área de salud, se ha acelerado la inmunización. En épocas anteriores estábamos nosotros en el tercer lugar, viniendo de atrás para adelante, solo estábamos, por decirlo así, adelante de Altaverapaz y de Quiché. Hoy tenemos el gusto y mi felicitación para todo el personal de salud del departamento de Totonicapán, porque ya estamos, ya estamos, prácticamente hemos ascendido siete, ocho puestos. Se contempla implementar otras acciones para lograr inmunizar a más personas, como es el caso del municipio de San Francisco del Alto. El primer paso lo dimos hace un par de semanas. Estamos próximos a poder culminar el plazo que se requiere para la aplicación de la segunda dosis y nuevamente, pues, el área de salud, con el apoyo de la municipalidad, se instalará en los puntos donde inicialmente lo hizo y pondrá a disposición de las personas que se vacunaron ya la segunda dosis. Entonces, definitivamente va a haber presencia, ¿verdad?, del área de salud, de la muni, en esos lugares. Para lograr que la mayor parte de la población sea vacunada contra el COVID-19, el gobernador de Totonicapán, en reunión con los alcaldes de los ocho municipios, señaló la importancia de tomar la estrategia de vacunación de San Francisco del Alto. Pues yo creo que las buenas acciones deben de compartirse y de replicarse, tomando en cuenta de que siempre existe la coordinación a nivel municipal. En este caso, pues, ya sería la recomendación realizada por el COVID departamental a los alcaldes municipales, a manera de que se trate de replicar este tipo de medidas comunitarias. Es de recordar que dentro de las medidas tomadas fue la que todos los comerciantes y compradores deberían presentar la constancia de vacunación. Pese al avance que este departamento tiene, se debe señalar que solo el 23.9% de la población cuenta con el esquema completo de vacunación. Reporto para Canal Antigua, Edgar Domínguez desde Totonicapán.